A pesar de que el prianismo pues no tiene mucho billete en esta campaña electoral de que Xochitl se queja, de que no tiene suficientes espectaculares, de que no haya cargados tampoco pagados o muchos cargados pagados y siempre vemos a los mítines vacíos pues lo que tienen estos los prianistas es que les encanta seguir volando en aeronaves privadas Xochitl voló y sigue volando en aeronaves privadas, ahí está la foto de Campeche hace unos meses y ahora Alito aparece en un video volando en un helicóptero privado en Pachuca ¿Qué tal Pulo? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes, pues sí resulta que Alito Moreno fue captado en video, vamos a ponerlo mientras llegaba en un helicóptero, el cual es un helicóptero con un costo, por aquí lo decía, de 5 millones de dólares es decir, un promedio de 84 millones de pesos, el cual está valuado, digo, entendiendo que no lo compró, quién sabe, ya de Alito no lo sabemos, a lo mejor es hasta suyo pero si no, si es rentado, estaríamos hablando de un costo de entre 100 y 150 mil pesos la hora este lo usó para llegar a un meeting de Hidalgo, ahí lo vemos bajando, ahí va apagándose el aeropuerto, el helicóptero y aquí está él, ¿no? Ese es Alito Este es Alito, con su camisa, ni cómo negarlo porque en su camisa dice Alito Correcto, ahí está bajando, ahí está bajando a la izquierda que vemos atrás que está bajando, ¿no? Ahí está otro de los Priistas, ¿no? Con su característica chamarra Por el principio, que vemos al inicio está bajando del helicóptero, ¿no? Está saliendo por la derecha el helicóptero, ahí está saliendo y después como que, bueno, ya se van de la escena y después caminan y bueno, pues llegó así Alito, a Pachuca, en helicóptero y uno dice, caray, en eso se gastan el dinero, los prianistas, ¿no? ¿No? En aviones, helicópteros, camionetas blindadas, ¿no? Este, escoltas, en fin, en eso es que se gastan Tloch y el Galvis incluso han señalado que si ella gana va a regresar a los Pinos a vivir obviamente va a usar avión presidencial evidentemente va a tener el estado mayor presidencial o sea, va a regresar los lujos y privilegios como antes ¿Creen que eso es importante para el pueblo? Lo superficial, lo banal, lo trivial, pero lo muy oneroso ¿Y con eso van a votar? Pues no La verdad es que curiosamente, ya he visto el ejemplo internacional lo austero, lo verdaderamente austero, la austeridad republicana es lo que también de una u otra manera necesita y entonces tiene mucho dinero ahorrando así este dinero Pero bueno, así son Alitos Bueno, ¿qué otra cosa? Es que el día de hoy terminó desmontándose una especie de historia que fue creada como entre para golpear al gobierno pero también para cubrir los excesos de un sacerdote en el cual pues ya querían incluso culpar casi casi al presidente El presidente López Obrador mandó a callar a este obispo de Guerrero que apareció, Salvador Rangel, que desapareció en Guerrero así un día desapareció y de repente aparece hasta Morelos Cuatro horas después Cuatro horas después aparece en Morelos y resulta que el primero en ir a revisar qué onda, qué pasó fue Uriel Carmona ¿Quién es Uriel Carmona? Ya lo conocemos El narco fiscal de Morelos el cual fue liberado por cuatro amparos en fast track que sacó Norma Piña Todos recordamos la historia que salió corriendo hacia la camioneta Bueno, este señor parece que le devolvió el favor a las altas cúpulas y terminó haciendo un montaje donde veíamos al sacerdote tendido en cama pobrecito, ¿qué pasó? No, no puede declarar nada no puede decir nada está muy, muy dañado por las substancias dice uno, bueno pues he visto muchas películas y pues no les ponen substancias a lo mejor, no sé la típica que les como las películas de terror que el pañuelito o algo así pero algo así como que substancias y se revela el día de hoy que nunca existió este famoso secuestro express sino que literal no estaba muerto andaba de parranda vamos a ver respecto al caso del obispo Ranjiel ¿de qué forma ha colaborado la CES con la Fiscalía? Nos ha pedido imágenes dos oficios que nos han mandado ya se le atendieron y pues bueno la investigación la está llevando a él ¿qué es usted en ese momento a cargo de la seguridad del obispo? ¿todavía la CES o ya no está en la CES? No, no nunca tuvo seguridad nosotros cuando nos enteramos de la desaparición pues sí nos abocamos a preguntar la Fiscalía lo encontró Necárrez ellos fueron los que lo encontraron y bueno pues se hizo y se hicieron algunas declaraciones que fue un secuestro express nosotros pensamos que no pero el fiscal tendrá que demostrar por qué se hizo un secuestro express en base a qué lo dijo y bueno pues eso sí seguirá dando qué decir y volvemos a lo mismo los que están en la política están aprovechando esto para demostrar el acuerdo de la seguridad en el estado ¿por qué considera usted que no fue un secuestro express? ¿por qué considera que no fue un secuestro express? por algunas evidencias que hay únicamente pero pues ya se las dimos ahí a la filetalía ¿así que quienes demuestran que lo mismo iba forzado o iba ¿no se fue un secuestro express? no hasta donde sabemos entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró pero es todo lo que sabemos porque no nos fuimos a pedir información pero no ya había llegado la Fiscalía y no nos permitieron o sea a ver entonces es donde este final es lo que sorprendió a todos ¿no? o sea entra se va al obispo entra a un motel con una persona del mismo sexo ¿no? sin que esté maniatado sin que esté obligado voluntariamente y después se filtra hoy igual los resultados del laboratorio donde tenían benzodiazepinas que son ansiolíticos o medicamentos psicotrópicos ok podrían usarla pero también tiene cocaína en su en su organismo y además tiene viagra entonces se pregunta pues ¿qué estaba haciendo el obispo ¿no? ¿qué tipo de situación tienes ese tipo de tres cosas metidas en tu cuerpo? y dos cosas más también porque dentro del tema que investiga la Fiscalía no solo encontraron eso digo es un motel sabemos para qué son los moteles no nos vamos a engañar pero también dentro de esta habitación encontraron preservativos y algunas cremas y lubricantes con lo cual pues vaya secuestro exprés tan extraño ¿no? vaya estuvo muy raro ese secuestro exprés con lo cual bueno el día de hoy incluso su abogado el que lo había estado defendiendo a capa y espada dijo ¿saben qué? yo ya no puedo defender la indefendible yo mejor renuncio vamos a ver licenciado Pedro Martínez Bello presidente del foro morelense de abogados es importante informar a la opinión pública respecto de que ya no soy más el abogado del obispo emérito monseñor salvador rangel esto en virtud de que originalmente me contactan y me piden que les ayude a presentar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia por la desaparición del obispo así lo hacemos se da el resultado con la localización de este y a partir de ahí son los abogados del episcopado del estado de Morelos quien tienen a su cargo el asunto además de que desde luego es la Fiscalía General de Justicia quien tiene la atribución de investigar y de perseguir el delito y esta seguirá integrando la carpeta de investigación así que después ya que reventó la bomba me dijeron oye hay que meterlo por desaparición y después ah no es que no estaba desaparecido la verdad es que estaba de parranda bueno si estaba desaparecido pero no obligatoriamente o forzadamente que hubiera sido el problema el día de hoy también se cae este montaje y se cae otro más estos los han lo han venido armando como decía las rakis necesitas hacer así montajes pero en goya express que vaya haciendo uno tras otro y bueno se le cayó otro más el día de hoy de esta madre buscadora la cual conocemos como Ceci Flores que incluso las madres buscadoras ya dijeron no 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 tenemos nada que ver con ella nos desvinculamos porque la señora resulta que fue a excavar por ahí y terminó encontrando presuntos restos óseos los cuales después dijeron no no es eso son algunos animalitos fauna y madera y llantas con lo cual pues fue un montaje total el día de hoy Xochitl Galvez al verse acorralada porque esta Ceci Flores también pues estaba acompañando y apoyaba en los montajes de Xochitl Galvez pues terminó muy muy molesta contra el presidente por haberle derrumbado otro montaje dicen que es un montaje Xochitl dicen que es un montaje no es montaje Ceci es una mujer que les ha exhibido pues una realidad a Ceci tiene dos hijos desaparecidos es una madre que busca a sus hijos en lugar de que se pongan de lado de las madres buscadoras hacen escarne Ceci Flores trabaja por su cuenta yo la recibí la aprecio pero no trabaja para mí eso es absolutamente falso no trabaja para esta campaña vergüenza le debería de dar al gobierno que haya 50 mil desaparecidos con este gobierno eso es de lo que debería de hablar el presidente no de Ceci Flores donde están todas estas personas que aquí en esta región han desaparecido ya no pueden hablar de eso porque lo que hicieron fue un montaje pero donde están los otros 50 mil no no estamos hablando de Ceci Flores en lo particular Xochitl no te confundas y además también de esta manera igual avance las manos Xochitl pero no trabaja para mí que quede claro ya una vez que fue descubierto el montaje como Kleenex úsese tírese y ya están desechando a Ceci Flores que bueno finalmente fue exhibida muy feo pero por qué pues no porque siguió la orden obviamente de los pianistas bueno amigos eso es todo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!